Mis, de pura casualidad, ¿este número es 5? Ah, ok, sí, gracias, mis. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué? ¿Que sí vendo dulces? Ahora sí me hiciste reír. Ah, ya sabes. Bueno, ¿ya qué vas a llevar? Cacahuates, pistaches o papitas. Ah, papitas. Mira, ve, tengo estas papitas que parece que pican, pero que no pican. No tengo estas otras papitas que parece que pican, pero que sí pican. ¿Cuáles vas a llevar? Ah, de las que sí pican, ok. ¿5? Ay, sí te mandaron con dinero, pero recuerda que todavía me debes. Hola, Marianita. Ay, veo que me traes una nueva clienta, eh. Recuérdame darte a tu comisión que van a llevar. Ah, ok. Las dos guías de los próximos exámenes. Ok, 2%. ¿Qué? ¿Que se les hace mucho? Bueno, entonces vayan con Johanna y van a reprobar. Ah, bueno, eso creí. Toma, de hecho, vienen los temas que ni siquiera hemos visto aún. Sí. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué? ¿Que sí vendo relojs? Ah, bueno, ya está bien, ya los viste. Sí, este se lo están llevando mucho, te lo recomiendo. Te lo dejo a que me lo pagues en dos, pago. Ok. ¿Qué pasó, mis? No, le estoy prestando un reloj. ¿Que por qué tengo cinco? Ah, sí son cinco, creí que eran seis. Este, pues ya ve, mis, el comercio, ¿qué? Ah, este, no, para nada, no estoy vendiendo a nada. Ahorita te lo doy. Cosas que pasan antes de grabar un TikTok. Por así, por así, ya ve. ¡No le puse tiempo! Ya quedó. Ay, joder. Chihuahua. Tu gata ya me toque. No es imposible. ¿Qué están con cosas? ¿Qué linda te ves trapeando, esperancita? ¿Para esta tabla, eh? Pero, no se te ocurra la... Te faltó acá, manita criada. ¡Tabacita! ¡Black White! Black, white, green and blue. Ah, puro pedo, yo ni sé inglés. Papito, ya viene tu papá, ve calentando la estufa, por favor. Ok. Hola, chiquitita. ¿Vienes por aquí muy seguido? ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo que calentara la estufa. Que la aprendas. O sea, no. Ay, yo tengo un trauma. Yo tengo un trauma en los cines que me... ¡Ay, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! La, la, la. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué quieres? ¿Que te apreste un plumón? ¡Claro! Nada más de casa con mi estuchera. ¡Ay! ¿Qué? ¿Que por qué saque mi mochela? ¡Ay! ¡Qué gracioso eres! Es mi estuchera. Pero bueno, ¿qué color me dijiste? Azul. Ok, mira, tengo varias azules. Azul cielo, azul mar, azul como el de sus ojos, azul perrón, azul más perrón, azul orfanato, azul que parece azul pero no es azul. ¿Cuál? Azul rey. Ok, mira, nada más, fírmame estos documentos. Aquí, aquí. Y así. Listo. Y aquí ponme, por fa, tus dos huellitas. Ándale. Sí. ¿Y qué otra cosa? Ah, se me olvidó. Abre bien el ojo. Es para capturar tu iris. Listo, eso sería todo. ¿Qué? ¿Que por qué no te lo di? Eres nuevo, ¿verdad? Mira, te comento. Hay una lista de esperantes que tú, por lo tanto, a ti te estaría tocando 2030. ¿Qué? ¿Que ya no estaremos en ese tiempo en la escuela? Ay, oye. Ese no es mi problema. ¿Lo vas a querer o no? Ah, eso creí. Ok, excelente día. Amá, ven pa' acá. Quiero saber por qué sigues hablando con mi ex. Y a ver, ¿tú por qué sigues hablando con mi ex? Amá, no mames. Pues porque es mi papá. Buenos días, maestra. ¿Puedo pasar? Que yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Pero... Un segundo, por favor. Gracias. Entonces, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Así que, si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte un consejo, hacerte crecer, o lo que sea, te hace creer que soy culera contigo. I'm so sorry. Yo no vine aquí a hacer tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. Así que... ¡Madre chingazo, madre! ¡Madre chingazo! ¡Madre chingazo, Memes! Te recuerdo que está cerca de Estados Unidos. ¡Ay, no mames, hicieron! ¡Almania también vas castillado! ¡Ay, váyanse a la verga! ¡Y tú, Venezuela, no muerdas ese mis... ¡Mamí, que tú quieres! ¿Que te pongas a barrer y a recoger tu cuarto? ¿Tienes un marranero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Deja de ver videos en T-stock. ¡Dame eso! ¿Qué pasó, mis? ¿Que ya va a revisar la tarea? Ok, mis, aquí está la mía. Obviamente va a ser la mejor de la clase. Claro, como siempre. ¡Ay, qué es eso, Luisa! ¿Qué? Tu tarea. Pero si está súper arrugada. ¿Qué? ¿Que no está arrugada? ¡Ay, pues yo la veo como que sí, eh! ¡Ay, bueno! Si no lo estaba, ahora lo está. Aparte, mis, ¿qué no se supone que la tarea se tenía que entregar con punta fina y tinta negra? Sí, eso lo menciona usted en el reglamento que nos dio al inicio de clases. ¿Qué? ¿Que no se acuerda? No se preocupe, afortunadamente aquí tengo una copia de ese reglamento y en la fracción segunda menciona específicamente cómo se tiene que entregar la tarea en tiempo y forma. Por lo tanto, eso no está ni en tiempo ni en forma. Sí, mis. ¿Qué pasó, Luisa? ¿Que qué me importa? ¡Ay, justo acabo de recordar, maestra, también que en la siguiente fracción menciona que si no se cumplen los requisitos de arriba, se sancionará de un punto a dos puntos menos. Por lo tanto, yo creo que esto amerita dos puntos menos si usted me deja opinar, ¿no? ¡Ay, bueno! Ya se lo dije. Así que deja de pasar tanto el oso y regrésate a tu lugar. Regrésate por donde viniste, nena. Suerte para la próxima. Ay, no estos niños, ¿no, mis? ¡Hijo! ¡Ya llegué! ¡Sí me descongelaste el pollo! ¡Qué madre! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! Siri, Siri, ¿cómo se descongela el pinche pollo en 30 segundos? No encontré ningún resultado. ¡Ya te la pelaste! No, 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 no. Yo saqué al perro ayer, que no te mientas, mamá. Yo con ella, con mi hermana, quedé en que un día lo sacaba yo y un día a ella. Entonces, ayer me tocó a mí, por lo tanto, hoy te toca a ti. No, mamá, no, no, no. Mira, yo ahorita tengo que tomar clase con mi maestro, que es un perro feliz, pero haciendo que me haga una madre. Porque me reprobó el parcial pasado. Entonces, tengo que tomar clase en línea, mis. Oiga, mamá, ¿ya ves? Me confundo. Sí, ok. ¿Qué? ¿Qué? Todos te estamos viendo y escuchando. ¡Coño! Espéreme, profe, la señal, espéreme. Espéreme, espéreme. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué? ¿Por qué me cae mal? Qué gracioso, no me cae mal usted, o sea, finísima persona. Mamá, desconecté el internet. ¿Qué pasó, profe? ¿Que no desconecté el internet? Sí, 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 tú desconectalo. ¿Qué? ¿Que le mande la tarea? ¿Cuál tarea? Ay, qué tonto. No estoy en el salón, estoy en mi casa. Este, profe, me tengo que ir porque se está trabando. Sí, vaya, adiós. Ya reprobé. Ya dame al perro, voy a sacarlo yo. Otra vez, no. No, ya dámelo, la correa no. Chiquitas, van para acá, Alejandro. Ahora estoy en la chica. Alejandro, estás rebasando. Escucha, estás rebasando todas. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Mira nada más, está el piso hasta acá y tú hasta allá. Me gusta perrear. Tú vas a tener un problema conmigo porque no se perrea de esa manera. Es cierto, porque no debe de perrear. Cosas que pasan antes de grabar un TikTok parte 2. Ok, ya. ¡Ay, no! ¡Uy! Bien, amigo. Es a más, estoy grabando, estoy grabando. Pranny Games, Pranny Games. ¡Ay, es neta! Nadie me habla nunca, nadie. No puedo, no puedo. Relájate, Mario, si puedes. ¡Ay, Dios! ¡Claro que puedo! Voy a practicar. Hola, me da una pizza con salchicha y pepperoni. ¿Cómo que no voy a poder? Hola, me da una salchicha y pepperoni con pepperoni. ¿Por qué me miras pinche jodito? Ah, no, 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 no. Hola, chamaca. ¡Ay, Miki, Miki, ¿qué? ¡Qué asco, Miki, ¿qué haces? ¿Por qué no tocas? ¡Porque eres de chamaca al pingüino! ¡Párgate de aquí, órale! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué tienes, chamaquita? Creo que voy a necesitar ir al psicólogo. ¿Por qué? Quiero que te cuente. ¡Que sea la última vez que me desoberace! ¡Abuela! ¿Qué? ¡Mamá me ha pegado! ¡Que sea la última vez que le pega al niño! ¡Mamá! Yo, mi... Por favor... Mi papá me dijo que todo le diga a él lo que pasa aquí. Entonces, yo no voy a partir el alma a mi papá. ¡Ah, por eso! ¡Yo tengo que ir así! ¡Yo soy reazona! Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué no se supone que tú entrasas dieta? Creo que estabas castigada y no podías ver la TV. Qué graciosa. ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah!